Me acostumbré a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble This is for the homies Tora la raza, smoking zaza, cuidando la plaza I got accustomed to smoking the best weed Who else you know, most anonymous for crunchy Yes, I'm your OG's OG It's no coincidence, it's Snoopy O-double-G You know the shit we own, Long Beach to me to a car Me and Jesus whipping through the monoclon Yes, we on the West again It wouldn't be L.A. without Mexicans Black love, brown pride, in the sets again Low riders, low trucks, the selections big Presidential motorcades, no election big Cheap, I'm second guessing, Russell with the wings Yeah Hey yo Jimmy This right here This is that shit Una sierra cortita, va zumbando en putiza Andamos haciendo el mare recio en la movida Soy el mismo de ayer, aunque me mire bien Las joyas las compré, todo me lo gané Pilas mi pariente, por mi barrio me ven Montar un doble red, que no se mira bien Cabrón, a mí nadie me la cuenta, viví de todo Domingo a viernes repartiendo diario el pericón Fumando la mota, máscara, flow, Snoop Dogg Caminando como en porte Siempre sale en el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble